El sopapo unido a crucecitas y cuatro vientos ya cuentan con tecnología 3G que facilita la comunicación de la telefonía móvil. La creación de soporte tecnológico para en un futuro instalar otros servicios es realidad en sitios montañosos de Cienfuegos. Hasta esta comunidad llega la fibra óptica. Lo que se está haciendo es la sustitución del equipamiento tecnológico que no tiene respaldo logístico en el país y a la vez la ampliación de la red de cobertura celular. En el plan turquino. La comunidad contaba con 12 servicios interruptos y ahora todos tienen comunicación. La entrega de equipos alternativos perteneciente a la telefonía celular da cobertura para emplear las capacidades fijas a otros clientes que por más de tres meses no contaban con él. La telefonía fija que estaba interrumpida ahora va a quedar el servicio, toda la comunidad con servicio y vamos a aprovechar la telefonía fija para darle cobertura a otras zonas más alejadas que se salen de la radio de alcance de esta radio base y así garantizar la comunicación también de esos lugares. Se ha hecho en otras comunidades. De hecho este es el tercer sitio, ya lo hicimos en Crucecita, ya lo hicimos en Cuatro Vientos. Se ha instalado una radiobase en Loma La Vega que da también cobertura celular a la premontaña incluyendo Zambalá. Y además se ha habilitado una zona wifi en el Naranja. El proceso es de gran utilidad para los usuarios. Responde así a la puesta en práctica de las medidas que impulsan en el país de forma gradual. Yo fui fundadora del centro telefónico aquí de Sopapo en el año 88. Trabajadora de Texas de muchos años. Imagínense la alegría que nosotros tenemos, que esto siempre nosotros le hemos planteado por todos los lugares que llegara la cobertura telefónica de Sopapo. Y ha sido una alegría muy grande para todos los personales de acá, que tenemos un poco más de desarrollo, los niños en la escuela ya pueden conectarse y estudiar mejor. Para la población, conectarse con toda su familia, es algo que todo el mundo lo estaba esperando hace muchos años y es una alegría muy inmensa. La expansión de la cobertura celular continuará en la medida que la empresa de telecomunicaciones disponga de otros medios para ir sustituyendo equipamiento, proceso que de forma paulatina tiene como propósito darle señal a toda la montaña a Cienfueguera. Guillermo Martínez López, Notisur.